La ficción más exitosa del momento, 100 días para enamorarse, está llegando a su fin y algunos sitios adelantaron las claves del final. Laura Peterson y Gastón Minujín obtendrán la sentencia de divorcio como ya la tuvieron antes Antonia, Mufla y Coco, Pablo Rago. Más allá de eso, Laura dudará y deberá decidir entre volver con su ex y reconciliarse pese a haberse divorciado o elegir a un nuevo amor ante el regreso de Emiliano, Benjamín Vicuña. Diego, Luciano Castro y Antonia recibirán una sorpresa inesperada en sus vidas que los llevará a tomar una decisión muy fuerte. ¿Terminarán juntos o volverán a sus caminos por separado? Esa sorpresa es un embarazo de Antonia. Juan, Maite Lanata, irá más a fondo con sus elecciones y decidirá militar por la inclusión, jugándose todo por hacer valer sus derechos. Hasta último momento, no se sabrá si las dos parejas centrales terminarán juntas o no, quedando en vilo hasta los últimos minutos del último capítulo. En ese sentido, la idea de los autores es sorprender, por lo cual todo puede pasar. Habrá un casamiento. Habrá un embarazo. Eso no quiere decir que todo pase en torno a las parejas centrales. Las sorpresas aparecerán para el resto de los personajes. Inés, Jorgelina Arussi, deberá decidir si perdona a su ex, el personaje de Juan Gil Navarro. ¿Volverán a estar juntos en el final o se quedará con Gino, Laporte? La llegada de la tía Anette, Muriel Santa Ana, hermana de Gastón, será fundamental en la resolución del conflicto amoroso central. Volverá también Justina Bustos para ver si Gastón se queda con ella o con Laura. A lo largo del año, no tuvieron pruritos en meterse en algunos temas polémicos y ponerlos en el tapete. Cuando estaba el auge de las tomas de colegios, se refirieron al tema. ¿Somos todos iguales o no? ¡Sí! No importa si nacemos de una forma o de otra. ¡Somos personas! Y los capítulos fueron pasando e hicieron un capítulo abordando la temática de los swingers. Hace mucho tiempo que pasan estas cosas y más locas también. Pero digo, o que cosas que para mí son normales y para otras culturas son muy raras. Y viceversa. Tampoco se pusieron colorados cuando probaron drogas sin darse cuenta. Mirá. ¿Qué hay? ¿Hay una mosca? ¡No! ¿La mosca? ¡No! ¡No! ¡Caga la mosca! Lo mismo cuando trataron el sensible tema de la transición de género. Una de las escenas que más conmovió fue cuando Miguel, interpretado por Pasik, le confiesa a Laura, interpretada por Carla Peterson, que padece una enfermedad inesperada y dura. ¡No! Yo ya no soy el mismo. No se lo cuente esa mamá porque se va a preocupar. Pero yo ya me di cuenta que no soy el mismo. Me, me olvido de las cosas. El tiempo pasa y yo, el tiempo pasa. Te confundí, papi. No, no, no. Todos nos confundimos, papi. Estás confundido. Pero vas a estar bien, papá. Necesito decirte. Creo que cada vez va a ser peor. Porque yo ya no me acuerdo de muchas cosas. No me acuerdo de pronto. No me voy a acordar de quién soy. El tiempo se me escurre entre los dedos. 100 días para enamorarse y un final que hará mucho ruido. Bueno, ni de esa escena. Qué actor Mario Pasik, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bueno que las ficciones nuestras tengan a nuestros grandes actores. Hay muchos que no están porque no tienen trabajo, pero bueno, los que sí. La verdad que es muy agradecido verlos. ¿Y cómo terminará? ¿Terminarán todas las parejas juntas? ¿Vendrán los otros, los terceros a sacarles...? ¿Será el final obvio, el final feliz, un final inesperado? Dicen que va a ser un final donde los autores quieren sorprender. Bueno, un embarazo, Antonia embarazada. Dije que era una posibilidad. ¿Y por qué no? Dije que era una posibilidad. ¿Y si no quién va a estar embarazada? Sí, la chica Arusi va a estar embarazada. Ah, sí, está buscando. Está buscando. Sí, claro. Puede ser más o menos un embarazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, uno por lo menos. ¿Qué casamiento? ¿Qué casamiento? Yo para los mellinos tengo mucha pegada, ¿eh? ¿Quién se casa? ¿Qué casamiento? Pero tengo que decirte todo. Pero quiero que lo charlemos, quiero que lo debatamos. No, dejamos, porque si no es un spoiler absoluto y se van a enojar a los productores y la gente no les gusta. Dejemos que se sorprendan. ¿Sabes? Acá firmaron el divorcio, digamos que la pareja emblemática, la de Mirujín, la de los 100 días, realmente. Sí, pero casi como se divorciaron, se pueden casar de vuelta. ¿Se puede casar de vuelta alguien que se divorcia con la misma persona? Sí, se puede, claro. Elizabeth Taylor. Bueno, Elizabeth Taylor. No, no, no. No, por iglesia. Por supuesto, por iglesia no. No, no, hablábamos de las leyes nacionales. No, 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 pero hay muchos casos, no sé si que se han vuelto a casar, pero sí que se han vuelto a juntar, gente que se separó. Patrick, nos pasa mucho. Perdón, ya que es muy moderna la novela, debería terminar con un matrimonio múltiple, que es por lo que muchos estamos peleando, dicho sea de paso. Porque es increíble. ¿Vos te querés casar con otra persona más? Con cinco más, quiero casarme. Ay, qué poco que me incluyen. Pero el código de la señora Cristina no te deja, tenés que ser sí o sí dos. Todos ese día dos, no, basta de binarismo, basta. Pero para eso, no podés con un marido, podrías con dos, con tres, con cuatro. No te van a aguantar ni cinco, te van a aguantar. No, por supuesto, claro. Bueno, se viene el final, entonces, graban hasta el viernes que viene, hoy hacen una fiesta interna de grabar. Ay, podemos ir, conseguimos entradas. Pero no es con entradas. Y lo que se descartó en un momento, la idea era hacer la final en el Gran Rex, como han hecho con la mayoría de las tiras de Andergan. ¿Por qué no descartaron? Porque, claro, claro, claro. La Bacrisis, claro. Costos, amigos, la Bacrisis. La Bacrisis, fue un éxito la novela. Sí, pero hay que alquilar el Gran Rex, armar todo eso para la gente. ¿Quién pagar para entrar, para ir? La gente va. Perdón, perdón, ¿saben por qué se suspende? Justamente porque al renovar los contratos de las actrices que pidieron fortuna. Para, para, pidieron lo que les corresponde, César Juricic. No, 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 no. Están haciendo un éxito. Le corresponde, son excelentes actrices y excelentes actores. Pero justamente argumenta el canal que no pueden hacer la final en el teatro por el sueldo de los empleados. Por favor. Sí, hay otra cuestión, hay otra cuestión, aunque querés que te la cuente. Sí, por favor. Obvio. A ver, querés saber la posta, como siempre. Sí, sí. Que lo guardes. No, no, no lo guardo, ¿para qué? Lo vamos a compartir con nuestro gran público. El día 30, el viernes, graban el último capítulo. Sí, sí. El final al aire es el día 12, o sea, dos miércoles después. No sé, vos te pensás que los que se van a tomar un avión el 1 de diciembre apenas terminan de grabar a las Bahamas, a los lugares más recónditos del mundo y paradisíacos, al Congo, ¿van a volver el 12 de Gran Rex a poner la caripela? Olvidate, se lo dan a Balea Lynch para que haga un recital. Se van todos a disfrutar ese sueldo maravilloso que se ganaron para haber hecho la mejor piscina del año. Y digamos que quien termina en el Rex el año es la voz, la voz que están vendiendo las entradas. Bueno, eso parece, por ahí cobrás una entrada, es distinto. Ahí hay negocio. Es distinto, porque ahí hay un billullo, hay una... Claro, hay un billullo. Hay un billullo. Bueno, se acaba la ficción del año, después vendrán otras y ahí seguiremos hablando.